Me chocó un camión y estuve en un choque en cadena de 17 autos. Se soltó el cinturón de seguridad de Ashley y ella salió despedida del auto. Milagrosamente, ella solo tuvo lesiones menores. Las pequeñas fracturas de cadera y el traumatismo de vejiga de Ashley no fueron mortales. Pero Valerie no tuvo tanta suerte. Yo tenía el cinturón ajustado. Y cuando ella salió despedida, quedó lugar para que yo me hundiera en el asiento. De no ser así, ambas habríamos sido decapitadas. Valerie sufrió perforación de pulmón, laceración de hígado, fracturas faciales múltiples y dos accidentes cerebrovasculares estando inconsciente. El impacto afectó las arterias de su cuello. Le quebró todas las costillas del lado derecho y empujó sus órganos internos a su cavidad torácica. El bombero que me asignaron tuvo que trepar sobre los restos. Bien, intravenosa colocada. Y se quedó conmigo diciéndome que me sacarían. Que no me preocupara que iba a estar bien. Quédate con nosotros, Valerie. Si puedes, aprieta mi mano. Pero yo no entendía cómo sabía mi nombre. El bombero Dave Dobs fue uno de los primeros en llegar a la escena esa noche. En todos sus años de ver accidentes, este fue uno de los peores. Muy bien, por aquí. Cuando vi el vehículo por primera vez, pensé que era imposible que alguien sobreviviera a ese accidente. Cada vez que ves un choque así, sabes que fue mortal. Mientras llegaba a la escena, vi que en el suelo había un cassette con el nombre de mi iglesia. Y entonces, pensé que la víctima del accidente podía ser alguien que yo conocía. Desde el asiento del acompañante, solo pude ver sus piernas. En ese momento, no supe si era un hombre o una mujer. Solo vi unas piernas. Le pregunté al médico del otro lado del vehículo alguna descripción de cómo era y entonces me describió a Valerie. Dave supo de inmediato que se trataba de Valerie, de su iglesia. Evaluó los daños y le preocupó cuánto tiempo estaría atrapada. Es una especie de regla de oro. Cuando una persona estuvo involucrada en un traumatismo grave, debes hacer que llegue al hospital dentro de la primera hora. Y creo que Valerie había estado en la escena más de una hora antes de que pudiéramos siquiera acercarnos. ¡Valerie! ¡Quédate con nosotros, Valerie! ¡Ya casi te tenemos! ¡Quédate despierta! Yo intentaba oír lo que decía, pero entonces me desmayé. ¡Te sacaremos de acá, Valerie! ¡Resiste! Cuando me desmayé, estaba en un cuarto. Siempre lo llamo la sala de espera, porque era un lugar calmo. Todo era brillante. Y yo estaba sentada ahí esperando. Y luego volvía. ¡Valerie, abre los ojos! Cada vez que perdías el conocimiento, ibas a ese cuarto. Iba a ese cuarto. Entonces, ¿ibas y volvías? ¿En ese momento estabas despierta? ¿Estabas consciente? Estaba consciente. Pero estaba yendo y viniendo. Yo sabía que estaba muriendo. Podía sentirlo. Me debilitaba cada vez más. Colócalo ahí. Para cuando finalmente pudimos sacar a Valerie y trasladarla en la ambulancia. Sinceramente, pensé que no podía salvarse. Desde la muerte.